Con un total de 70 votos en contra, la plenaria de Senado hundió de manera oficial los dos artículos que se encontraban incluidos en la Ley de Paz Total, con los cuales se pretendía beneficiar jurídicamente a miembros de la primera línea. En ese sentido, negaron la posibilidad de amnistiar o indultar a los jóvenes que fueron detenidos y procesados por presuntamente haber cometido delitos durante las protestas del Paro Nacional. En ese sentido, el congresista Ariel Ávila, coordinador de la iniciativa, espera que después de hundir esos dos artículos, los partidos políticos respalden el resto del contenido de la Ley de Paz Total. Confiamos en que la política de paz sea apoyada por todos los partidos políticos, incluyendo la oposición, como lo es el Centro Democrático y Cambio Radical, y esperamos que la coalición de gobierno no responda. Si no lo hará, veremos si sigue siendo coalición o no sostuvo. Otro de los artículos que será excluido es el que le otorga facultades especiales al presidente Gustavo Petro para emitir por decreto las normas necesarias para garantizar el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales.